Bueno, pues ahí nos encontramos aquí en el cerro arreglando las brechas A ver si se puede Ahí se ve suave, ¿no? Hay unas piedras, nomás que quería ir, no hago meta Ahí sí, nomás unas pinches piedras, pero grandes Acá hay demás queso Y con eso, y con eso, y con eso una pinche granola Mira, se ve, se ve que sí Mira Digo, digo, que el otro güey no lo quiso hacer, ¿qué por eso? Mira ¿Cuál? Ponle que sí, se vea más, dice Ponle ahí en también, pero no, creo Pobremente sí ya para saltar Nomás digo que ahí quiere más, porque el agua lo va a echar a otra vez No, creo que ahí está Se quieren volar 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 está muy duro se ve que sigue aunque sea para subir con la moto se va a poder se ve que se ve que se ve que se ve que se ve se ve que se ve se ve que se ve que se ve que se ve se ve que se ve que se ve que se ve que se ve se ve que se ve que se ve 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 se Pues vamos a ver si suben los carros Porque así Ya está bien parada la subida Y ya está bien Y ya está bien Y ya está bien parada la subida Y ya está bien parada la subida No se va No se va Y ya está bien parada la subida 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 la bachada que el que esta andando hoy no se ve bendito sea dios dice mi cuate Radio Mojarra lo logramos aquí no podemos dar vueltas damos vueltas damos vueltas pero no podemos hacer rápido es lo que nos va a faltar para dar vueltas